De lunes a viernes, por las tardes, vive en primera fila nuestra programación. 14 horas 30, Hechos de Impacto. Sé testigo de los hechos que marcaron la historia del Ecuador y el mundo. 15 horas 30, La Virgencita Ecuador. Sé parte de los verdaderos milagros. Te lo agradezco. 16 horas 30, prepárate para el acto tan esperado de los genios del humor. ¡Es mi novio! ¡Puro teatro! Y a las 17 horas 30, no te pierdas todo lo que sucede en la casa más famosa del Ecuador. Donde todo puede pasar. La casa BLN, por GammaVision. Y vía streaming en www.gammavision.com.es. El gigante despierta.